¡Suscríbete! Tengo que comprar, me quiero comprar unas pestañas postizas y tengo mucho sueño, no me quiero dormir porque luego ya no hago nada, pero tengo que hacer muchas cosas con los videos así, tengo que pasarlos a, tengo que pasarlos a, como a la compu pues para promocionarlos en el canal de Facebook de nosotros los chilos y luego tengo que, que este, editar el de Leo también porque no lo he editado, tengo que irme con la Sandra para subir el cafecito también para grabarlo y así, con Puyo ya no cuento en hacer muchas cosas porque él hace muchos planes con por ejemplo príncipes y así, pero yo no lo veo muy, muy entusiasmado acá ni lo veo pues blogueando para, para este canal ni nada, lo veo más como cuando va con los príncipes pues ya hasta se van a hacer un blog, pero pues Puyo bloguea muy poquito, pero cuando va con ellos blogueo un chingo, acá no, quejándome de él, pero sí, ya con él no le veo ni planes, no hago chats con él, no, no se presta para hacer nada de eso, a ver, no sé, él está en su rollo y le importa lo de él, así que, pues sí, y ahí a la casa Amigas, ya volví a cambiar de opinión, no me gusta este maquillaje, miren que grasosa, o sea, yo sé que soy grasosa naturalmente, pero miren, miren, parece que tengo embarrada manteca, aceite en la cara Amigas, así que ya volví a cambiar de opinión, ya no me gusta, acabamos de cenar, Pollo hizo carne y comimos la carne con carne como asada Con frijolitos de la olla, que ya vi ahí que hizo mi mamá Y ensalada, eso fue lo que cenamos Este, miren que rápido me crece el pelo, ya tengo raíz y todo Wow, crece rápido, gracias a Dios Y bueno, este, me voy a poner a editar los videos porque ya subí vlog, pero no me he puesto a editar videos de los que ya tengo ahí para, para Facebook, así que es lo que voy a hacer ahorita Y, pues, thank you, Pollo, por la cena Amigas, esta es la comida que hice hoy, hice en aluminio, puse pescado, calabacitas, zanahorias, bell peppers y este, ¿cómo se llama? Ah, repollo Y le puse poquito aceite, sal y pimienta Hice eso, lo dejé por 50 minutos a 450 y arrocito con salsa china Y está bien rico, la verdad Luego me acaba de venir a dejar su, su repollo ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? Pongo en la charla, así que lo voy a hacer Leo está de peleonero como siempre, peleando No, porque este es mi lugar He already knows that Dile, vaya a las amigas Yo soy la bruja Y no te vas a despertar hasta que te bese tu princesa Oh, yo soy la princesa Que bueno que te despertaste porque pensé que ya nunca te ibas a despertar jamás Pretend you a, pretend you a ghost Ghost? Ghost? I'm a ghost I should also go Ooooooo Ok, you pretend now Ooooooo That pumpkin is coming He's not gonna wake up with his pants coming But you died? Oh nooo Solo la noche que andamos de compras de nueva cuenta Este, pues aquí, traigo hambre así que voy a agarrar algo rápido Para cenar Yyyyyyyyyyyyyyyy nos vamos Unico malo que soy muy dulcero Les voy a enseñar donde estoy Soy muy dulcero, estoy en la parte de Aquí en la parte de los dulces, vean ¿Se ven todos estos dulces que están aquí? En la parte de los dulces Ay wey Es que hay de todo aquí, señores y señores Hay, 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 hay Hay jamoncillos Y uno más Jamoncillos Hay cocadas Hay cocadas, tres leches Ah canijo Cocadas, tres leches No había visto esa cocada, tres leches Payetas Payetas, paletas Ubulubus Duvalines ¿Se acuerdan de los chiclitos? Sí, chiquitos, chiquitos Bueno, hay chiquitos ¿Sabes qué? I'm a pass Sí, voy a pasar No voy a agarrar dulces No voy a agarrar dulces Vámonos, no voy a agarrar dulces Vámonos a pagar Por eso los miro, saludos Hola amigas, miren Si quieren dormir, mi chiquito Dile a las amigas buenas tardes Dile buenas tardes Si no han visto el vlog del cumple de Leo Vayan a verlo, eh Porque ahí está mi chiquito lindo Vestecando su cumplebaños, ¿verdad? Y sí, amigos, pues me tengo que ir a las 5 Son las 2 y me tengo que ir a las 5 Me tengo que maquillar, me tengo que peinar Me tengo que cambiar Mamá, yo vi que todo se me queda Miraste que eran las 12 Sí Y pues mi mamá se va a quedar con Leo Un ratito También mañana tengo otra tocada Ayer, amigas, no les dije Porque me hace que no les dije O sí les dije A lo mejor sí les dije Huele esa pipí Te hiciste pipí, ¿verdad? No sé qué hacer con Leo Con su pipí Feo huele Sí huele Ya le dije que si no para de hacer pipí Lo voy a llevar a la escuela Mejor Que ya lo enseñe la maestra a hacer Entonces Entonces no te hagas pipí más Mamá ¿Qué? Mi mamá compró una sandía ahorita Y salió bien mala De las Martin Fine No salió con ¿Cómo se llama? Con lo verde Adentro ¿Vean que cuando, por ejemplo Cuando el pan se echa a perder Así salió Pero adentro de la sandía Qué raro va Y fue a que le dieran otra De regreso Y lo malo Que se comió un pedacito A ver si no le hace daño Este porque Primero Se la Estaba comiendo ¿Verdad? Y pero después Le sintió como un pedacito Así como malo Y fue cuando Le empecé a esculcar A la sandía Y ahí Porque era de en medio Que tenía eso Pero pues ya no servía A la sandía Bueno amigas Me voy a maquillarse Y nos vemos ahorita Miren amigas Cómo está mi pelo Parezco Zanahoria Para caldo Miren Y mi cara bien colorada Miren ahora Le pedí prestado a mi mamá El maquillaje de ella Voy a estar usando Este A ver qué tal Es de Covergirl Y es el Nunca lo he usado yo Este es de ella Y lo voy a usar A ver qué tal Y ahora pues A ver cómo me peino Porque no me gusta este color Cómo se me ve Ya con maquillada A lo mejor Sí me va a gustar Pero bueno Todavía no me doy La otra pintada Me la tengo que dar Para Para luego La matizada Que me va a dar Cario Pero bueno Déjenme maquillo Amigas Amigas ¿Cómo están? Ya me voy a tocar Nada más que no sé Cómo acomodar La cámara La cámara Aquí en el carro Que de hecho No más los voy a saludar Rápido Porque pues tengo El tripié Como que lo quedé ahí Dejando todo el rato Nos vemos al ratón Al parecer Llegué temprano A la tocada Amigas y amigos Es a las 7 Vamos a pasar Para acá Un chipapado Ok 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 Estamos aquí Es quinceañera Lista 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 Yo creo ahorita Ya no tengo nada De maquillaje Porque me lo he tenido Que estar tallando Y tallando Cada que Cada que me sale aceite Que es como Cada 5 minutos Pero ya me dijeron De un Un setting spray Bueno Y me lo voy a agarrar Ahorita como ven Yo creo ya me quité Todo el maquillaje Que traía O a lo mejor no Porque todavía Me miro así Que bonita Aquí está Estamos en break Salve Buenas noches Ya terminamos Ya nos vamos Ay 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 Tocamos aquí En este lugar A ver si alcanzan a ver Allá adentro Es donde Bailan Los caballos Ay wey Se puso oscuro Espérame tantito eh Donde bailan Los caballos Y todo Y bueno Una fiesta más Gracias a Dios Vámonos Es hora de irnos Así que Bueno Con permiso Nos vemos al ratito Amigas Feliz domingo Ya voy a otra tocada Miren mi maquillaje Me puse pestañas postizas Y todo el pex Ahorita se los enseño Bien ahorita que me bajen Vamos a tocar en un jaripeo En ese jaripeo Van a ser Ramón Ayala Y otra banda local Creo que no pasa Y este Y después El pollo se llevó a Leo A trabajar con el Tengo que pasar ahí Después de mi casa Nomás es una hora Las cuatro y media Y son las tres Este Tengo que pasar ahí Con el pollo Por Leo Y no las voy a aprovechar Para comer Ahí con él Así que sí Ya va a venir a casa Acompáñenme Hi Hi Evelyn Estamos hablando De cuando Banda Corazón del Valle Empezó Sus inicios Pero antes eran Tamborazo Corazón del Valle Ya después hicieron banda Sigamos con la historia No Ya no Nos vamos Con el número 24 El estado de Morelos Hace presencia ¿Dónde está La gente de Morelos? Él es el Buki de Morelos Nos vamos Y así Con el histórico El número 25 Un toro Que se hace llamar El Mickey Hola amigas Estamos aquí Vamos a comer Yo nomás Porque el lobo Está de llorón Porque a fuerzas Oh sí ¿Siempre sí? Ok Hola 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 Tuve que ir por él Allá con su papá Porque se enfadó ¿Está? Diles que te enfadaste Diles que ¿Cómo te fue ahí? No me hice bien No le fue nada bien A mí tampoco Amigas En la tocada Que tuve ahora Ahí en el jaripeo Me maré bien gacho El sol estaba Todo lo que Pero al ratito Les cuento Vamos a comer Leo y yo Yo me voy a comer Unas tostadas Y Leo unos tacos Aprovecho Ahí están los tacos De Leo Tengo que ir por el limón Llame Una ¿Por qué? Gracias Despacito Buenas madrugadas Ya voy a la casa Y ahorita estaba Oyendo la radio Hoy nomás En una medallita Bandastilleros Señores de mi pueblo Donde yo crecí Y sonando En La suavecita 104.3 Antes José toca lo que quiere Voy nomás Una Botellita Para llevarte Siempre aquí Junto a mi corazón Ya sé que tienes ¿Qué rollo, nona? Dale, buenos días Buenas mañanas Buenas noches Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar 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 Los Hackers de la Peña Los Hackers de la Peña